Bueno, estamos en el estudio principal de S.A. Televisión, el estudio de las noticias, Red Noticias, para conversar con don Mariano Palacios, quien es director provincial de educación, con respecto a lo que se rumorea últimamente y anda de boca en boca acá en la provincia de San Antonio, en el marco de lo que sería el traslado inminente del colegio Sor Teresa, que está al ladito del colegio Bicentenario. Don Mariano, bienvenido y qué le parece lo que le pregunto. Bueno, yo quiero señalar que de acuerdo a la información que nosotros tenemos, se trata de una propuesta, junto a otras propuestas más, que la comunidad en este momento está realizando, las respectivas comunidades de los establecimientos. Pero quiero hacer algunos alcances. Yo creo que en este tiempo, en estos días, en estas últimas semanas, ha cobrado mucho sentido lo que el Ministerio viene pregonando hace mucho tiempo. Que los establecimientos hagan propuestas de desarrollo educativo, que los establecimientos instalen los consejos escolares, porque son precisamente para estas cosas, para que la comunidad participe es de las decisiones de las autoridades. Porque en la práctica, perdón, en la teoría, mejor dicho, en el papel, los cambios que ocurren en los colegios deben ser con la participación de las personas que forman parte de la comunidad escolar. Entonces, en este momento, ya hemos conversado con el alcalde, hemos discutido algunos aspectos, ¿no es cierto? Él se comprometió a realizar estas decisiones, ¿ya? De tal modo que la comunidad debe estar tranquila y debe ir paso a paso. Yo creo que no es conveniente entrar en una dinámica de confrontacional, ¿verdad? No, esa no es la idea. Hay que reflexionar, ¿no es cierto? Y hay que, recuerden que los adultos tenemos que dar buen ejemplo en ese sentido de reflexionar respecto a antes de actuar. Yo creo que sí. Y estos son espacios para ellos. Hay un consejo municipal que también tiene que dar su padecer, ya los consejales también tienen que escuchar a sus bases. De tal modo que este es un proceso que recién está comenzando. Pero yo quiero rescatar eso, que en este momento creo que son muchos los establecimientos que se han dado cuenta que no pueden, no pueden, digamos, obviar el hecho de dar su opinión de lo que va a suceder en el próximo año. Para eso es el padeo. Es un plan anual. Y es un plan anual que se construye con los pequeños planes de la base, que son las escuelas. ¿Qué beneficios, por ejemplo, don Mariano, podríamos obtener al ser trasladado el colegio profesor Teresa, se trasladaría a la 30 de marzo, cierto, a lo que es el anexo del colegio San José de Calazán, cierto? Claro. ¿Cuál sería el beneficio, digamos, viendo desde el punto de vista netamente escolar de este cambio? O sea, beneficio escolar yo diría que no hay, porque resulta que son todos los alumnos iguales, digamos. Por supuesto que sí. No que un determinado estudiante tenga un promedio 7 va a tener más derechos. Beneficios que otros, ¿no? Que otros, ¿no? O sea, que son todos iguales. Además que la educación es inclusiva. Exactamente. Entonces, estas medidas tienen que ser con ese criterio, o sea, garantizar el derecho a la educación para todos. Y no solamente educación, sino educación de calidad. Porque arriba también es un local nuevo, relativamente nuevo. Y el 30 de marzo, donde estaría el anexo del colegio San José de Calazán, donde irían estos aproximadamente 200 alumnos que alberga hoy día el Sol Teresa. Así es. Yo creo que es una medida que de ponerse en práctica va a demorarse por lo menos un año. En todo momento no está en condiciones de recibir estudiantes del edificio que está en nuevas condiciones, digamos. ¿El edificio donde alberga el Sol Teresa? No, el nuevo. El nuevo, el que están reparando ya en la 30 de marzo. Claro. Tiene que estar en condiciones, por supuesto, para que se deduque el cambio. Yo creo que antes de fines de próximos años no creo que esté en condiciones. Bueno, Mariano, los invito a que veamos la nota que hicimos al respecto, donde interviene la vocera, ¿cierto? La señora Estrella Vasconcelos y don Mario Armijo, director del colegio Sor Teresa. Con esa leviandad que quieren sacarnos, van a matar una parte de la historia de la comuna de San Antonio, que son 90 años. Esta escuela tiene historia y tiene tradición, lo que no tiene el otro colegio. Ahora, cuando se hicieron los otros colegios, llegó plata, mucha plata para poder haber hecho un colegio nuevo. Esa fue la intención cuando empezaron los colegios bicentenarios. Que ellos estarían un año o dos años y después irían a un colegio nuevo. Lo cual no sucedió así. Y están en la acta, ¿no es cierto?, de creación del colegio, agosto, septiembre del año 2009. Que yo las tengo por ahí guardadas todavía. El alcalde, el jefe del municipio, y él no nos ha venido a dar la cara. Entonces, nuestros hijos se toman como paquetes. Mueve este paquete de aquí, lo muevo hacia allá. Entonces, esto es un colegio que tiene historia. Que se ha entregado al Javiera Carrera, porque ellos reclaman hacinamiento, siendo que aquí los allegados son ellos, llevan solo cinco años. Aquí siempre se pasan a llevar los derechos de los más pobres, de los más necesitados. Nuestros hijos tienen derecho a una buena educación. Y esa buena educación la encontramos en este colegio municipal. En estos momentos, el centro de padres que estaba activo caducó. Y la votación del centro de padres es la próxima semana. O sea, ahí van a tener una directiva en que, por supuesto... En la cual los que estamos siendo voceros de este movimiento, somos los mismos que estamos candidateados para ser parte de la directiva. O sea, esto lo tenemos muy bien arreglado, muy ordenado. Organizado. Muy organizado. Bueno, estamos de regreso acá en el estudio de Noticias. Estamos en una interesante entrevista con don Mariano Palacios, director provincial de educación. Y nos referíamos ahí, como veíamos en las cuñas, a lo que sería una supuesta traslado del colegio de Sor Teresa, que está en el centro cívico de Barrancas. Sería trasladado a la población 30 de marzo, allá en un anexo del colegio San José de Carazal. Don Mariano, ¿qué le parece la intervención de don Mario, que es el director, y por supuesto también de la vocera, la señora Estrella Vasconcelos? Es comprensible que comunidades de tantos años, digamos, de tanta larga data, ya, estén muy arraigadas en los lugares donde están funcionando. Eso es como es natural. Yo pienso que los estudiantes que se encuentran, digamos, desarrollando su educación, su aprendizaje en una escuela deben tener plena comodidad y sentirse lo más cómodo posible. En eso estamos tratando de hacer a través del ministerio. Y la óptica respecto a si existe una mayor ventaja desde el punto de vista económico, no la compartimos, porque en estos momentos vamos en el sentido contrario. Estamos inyectando recursos en las municipalidades para, precisamente, garantizar una educación pública de calidad, ¿no es cierto?, y fortalecerla, que es lo que esperamos alcanzar en los próximos años. Por otra parte, digamos, la gente, como veíamos en la cuña ahí la señora Estrella, ella se queja, como que ve un poco de arbitrariedad, ella aduce que ellos eran dueños de casa y que después como que prestan un sector, hoy día como que los quieren lanzar a ellos. Eso es lo que deja ver ella en la entrevista. Es una sugerencia. El alcalde lo dijo con bastante claridad. Y, de hecho, aparece en el plan. Por eso, hay que leer el plan. Y también los apoderados tienen que participar del plan. Entonces, cuando te haces una propuesta, tú tienes que tener una contrapropuesta. Por cierto que sí. O fundamental, ¿por qué tú no estás de acuerdo con una? O fundamental, ¿por qué estás a favor? Hay una cosa que me llama seriamente la atención, y yo puse especial acento en eso, porque la señora Estrella, más considerado, ella es vocera, no es presidenta del Centro de Padres Apoderados, del Colegio Osor Teresa, puesto que recién el próximo mes van a entrar a votaciones para elegir una directiva de Padres Apoderados, como todo colegio lo tiene que tener. Claro. Bueno, está ocurriendo en varios establecimientos que están mirando, digamos, todas estas disposiciones que son legales con bastante deseo. O sea, tiene que haber un Centro General de Padres. Por supuesto. Los cursos tienen que tener su subcentro. Claro. Y además, la presidenta o el presidente del Centro General de Padres debe participar del Consejo, del Consejo Escolar, cuya misión es tomar decisiones, participar de la toma de decisiones que tienen que ver con el carácter institucional. Ya, obviamente no van a poder discuirse en el plano técnico pedagógico porque no les corresponde. Pero sí, todo este tipo de, como las que están, las situaciones que se están dando ahora, deben participar porque es lo que tiene validez legal. Por supuesto que sí. Ahora yo creo que para dar un poco de tranquilidad a tanto al alumnado como a padres y apoderados, yo creo que lo que se está haciendo a nivel de dirección provincial de educación, tanto como a nivel también de municipalidad, no es otra cosa que es ver, velar por los niños, por los alumnos, para que tengan los, tanto docentes como alumnos, un buen lugar donde estudiar y donde prepararse. De eso se trata y creo que la Municipalidad de San Antonio ha dado muy buenos ejemplos al respecto, ¿ya? Y confío plenamente en que se van a tomar decisiones que van a permitir que todas las personas se sientan beneficiadas y bajo ningún punto de vista perjudicado. Suponiendo en el plano de las especulaciones que la decisión final sea el traslado del Colegio Sor Teresa hasta la 30 de marzo al anexo del Colegio San José de Calazán, ¿se ampliaría el Bicentenario? La idea es esa. La idea es esa. La que tiene la alcaldía es esa. Porque yo tuve con gente de Red Noticias, tuvimos allá la oportunidad de ir a hacer la entrevista y recabar en terreno lo que estamos conversando hoy y vimos que también al sector del Colegio Sor Teresa le falta un poco de mantención, como hablábamos en off the record, digamos, los años no pasan en vano, tanto para uno, también para los edificios públicos, ¿cierto? Habría que hacer alguna mejora e invertir un poco más. Claro. Ahí tenemos otro ejemplo. ¿Intervinieron los padres apoderados en propuestas de mejoramiento del establecimiento? ¿Saben lo que se va a hacer? Están informados cómo van a invertir las platas. Son 807 millones en este puro año. Así es. Y el próximo año es muy probable que sea ese piso o más. ¿Ya? Pero el sistema aquí tiene que dar demostraciones fehacientes de que quiere ampliarse. ¿Ya? Quiere ampliarse y está, digamos, tratando de recuperar estudiantes. Yo creo que ahí está la clave. Recuperar los estudiantes que se han perdido. Se han perdido muchos estudiantes. Claro que se han perdido. Aunque se han mantenido conscientes traídos en los últimos años. Pero yo creo que no es el ideal la cantidad de estudiantes que tiene el sistema municipal. Tiene que tener muchos más. Claro, porque veíamos, por ejemplo, que también hicimos una nota aquí en... que se da televisión, en el departamento de prensa, Red Noticias, en el marco de lo que fue la inscripción para el bicentenario, en que los padres y apoderados se fueron a amanecer en las afueras del colegio para un cupo. Claro. Y además eran muy limitados. Así es. Así es. Pero la idea va en sentido contrario. Correcto. No selección, no discriminación. La idea, inclusivo. Exactamente. Y preocuparse de todos los estudiantes, especialmente aquellos que tienen algún tipo de dificultad, que les impide desarrollarse en forma adecuada como estudiante, como aprendiz. Ya lo creo. Bueno, don Mariano, como siempre, las pantallas de red de televisión, o SA Televisión, mejor dicho, Red Noticias, están abiertas para cuando usted quiera visitarnos. Y le dejo las cámaras para que se despida y dé un poco de tranquilidad ante este supuesto conflicto que se está creando por el traslado del Sol Teresa hacia la 30 de marzo al anexo colegio San José de Calazán. Perfecto. Yo quiero especialmente a las comunidades que se han visto como amenazadas por esta sugerencia, digamos, que lo tomen con calma, que es muy importante la participación, pero la participación ordenada, racional, digamos, con mucha reflexión, porque es la única manera en que las personas podemos lograr soluciones a los problemas, no es de otra forma. Así es. Bueno, muy amable. Y a nuestros telespectadores y auditores que están en sintonía de SA Televisión, Red Noticias, hasta cualquier momento. Muchas gracias. Muchas gracias.